Dios te bendiga, la iglesia en tiempo de crisis. Acabamos de escuchar al gobernador, se ha dado una orden para que la gente se quede en casita comenzando desde el día de mañana, lunes 23, a las 12 de la noche hasta el 6 de abril. Está la gente sobresaltada, me imagino los pastores al igual que nosotros, recibiendo llamadas de gente preocupada, de gente que por un momento dado se sienten depresivos, se sienten con pánico y yo simplemente quiero volver a recordar esa palabra que Dios me dio que compartía con los hermanos esta mañana, Apocalipsis 3, 10, y los quiero leer porque esta promesa es para hoy, esta promesa es para toda la iglesia, la iglesia tiene que entender que Dios no se olvidó del tiempo que le ha servido, Dios no se ha olvidado de esas oraciones que hemos hecho, Dios no nos va a dejar en medio de esto, te quiero recordar esta palabra, por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero recordarte iglesia, que ya esto estaba escrito, lo sabemos, ya estaba escrito que en algún momento iba a venir hambre, pestilencia, guerra, rumores de guerra, desastres naturales, los Estados Unidos por supuesto, en Puerto Rico hay un dicho que dice somos el cheche de la película, hasta aquí los Estados Unidos nunca ha sido tocado con nada y hemos vivido una vida muy cómoda, a veces lamentándonos de lo que oíamos de otros países, pero ahora los Estados Unidos está incluido en esa prueba. Quiero que sepas que desde antes, desde antes que esto sucediera, ya Dios dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Está todo el mundo en esta angustia, en esta preocupación, en este sentimiento de qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, cuándo se va a terminar esto, pero te recuerdo la palabra, yo te guardaré. Y guardar significa vigilar. Los ojos de Dios están atentos a su iglesia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Para probar a los que moran sobre la tierra, reten lo que tienes. Luego dice el versículo 11, quiero exhortarte, iglesia. Este es el tiempo de retener lo que se nos dio. ¿Qué se nos dio? Se nos dio la fe. Somos gente que creemos en Dios, estamos esperando en Dios, aun cuando no lo hemos visto. Y quiero simplemente decirte, calma, calma. Tiempo de orar, tiempo de levantar altares en los hogares, tiempo de retomar esa palabra que quizás Dios te habló hace años atrás. Y ministrar a los hijos, ministrar a nuestras familias, tiempo de coger el teléfono para dar nueva salvación, nueva información positiva, bíblica, promesas de Dios. Es tiempo de coger la palabra, estudiarla y compartirla con los demás. Dios te bendiga mucho.